Irán alerta de una conspiración tras un incidente ocurrido cerca de un puerto de Emiratos Árabes Unidos. Este país y Arabia Saudí denunciaron el supuesto sabotaje de cuatro buques cisternas sin precisar más. Mientras la investigación está en marcha, la tensión crece por el despliegue militar de Estados Unidos en la región y las advertencias de Teherán de que podría cortar el paso marítimo. Fernando Bonroy nos amplía los detalles. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Te comento que Emiratos Árabes Unidos alzó la alarma durante las últimas horas de que hay una conspiración, que hay una especie de un sabotaje en sus aguas contra barcos petroleros. Pero luego Arabia Saudita señaló que dos de sus barcos petroleros han sido blancos de un sabotaje sin especificar más detalles sobre ello. Y esto incrementa las tensiones en esa región cuando Irán ha sido visto por estos países y Estados Unidos como un enemigo. Estos barcos de Arabia Saudita iban a recoger petróleo en esa zona y luego llevarlo a Estados Unidos. Pero ahora viene el interrogante. ¿Estamos hablando de un sabotaje? Las autoridades de Arabia Saudita y también de Emiratos Árabes Unidos han señalado más detalles y de hecho han dicho que están investigando para ver qué habría ocurrido en este incidente, que no hay víctimas que lamentar y tampoco hay un derrame de petróleo. Entonces Irán también ha señalado que quiere más detalles exactos de las dimensiones de lo que habría ocurrido en este supuesto o aparente sabotaje contra barcos petroleros. Y es que también hay que recordar de que las autoridades indican que el incidente ocurrió muy cerca del estrecho de Hormuz. Aquí lo vemos en las imágenes. Este es un estrecho que une el Golfo de Oman y también el Golfo Pérsico. Por aquí pasa el envío más importante de todo el mundo. Más del 20% de los envíos de petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. Y es que también la situación en esta región se ha incrementado por el anuncio de Estados Unidos de reforzar su presencia militar en esta región tras las fricciones que tiene con Irán, un país que le ha aplicado muchas sanciones y también está complicado. Estados Unidos está reforzando con portaaviones, con bombarderos y también con baterías antimisiles en toda esa región, por lo que ya te comentaba, la situación de Irán. Ellos han argumentado que es un intento o es una forma de así evitar cualquier ataque que venga por parte de Irán. Y este reclamo se produce y está incrementando las tensiones entre estos dos países. Por ejemplo, Irán ha señalado que cerrarán el estrecho de Hormuz por las sanciones que ha realizado Estados Unidos a su país que están afectando gravemente la economía de esa nación, mientras que Estados Unidos ha señalado que va a responder de manera rápida y decisiva. Hacemos un printemps de texto. Mientras tanto, vamos a conectar con el analista internacional Rolando Tromundo. Rolando, ¿qué tal? Le queríamos preguntar en primer lugar, bueno, ¿cómo califica estas denuncias que hay por parte de los países del Golfo sobre un sabotaje y de qué se trataría exactamente? ¿Qué tal amigos que nos escuchan? Saludos. Pues en efecto, yo creo que hay que tener más información porque, digo, eso de hacer denuncias sin, digamos, dar una serie de pruebas de qué fue exactamente lo que pasó, deja muchas dudas, ¿no? Entonces yo creo que primero habría que tener claro exactamente qué tipo de ataque fue, qué tipo de armas utilizaron, cómo fue, hubo víctimas, no hubo víctimas, porque parece que nada más se dicen las cosas y, bueno, obviamente la credibilidad de Arabia Saudita no es que esté en su mejor momento en el mundo en este sentido, después de, bueno, una serie de situaciones que han sucedido anteriormente. Entonces no creo que por qué habría que creer este tipo de denuncias sin una serie de pruebas, ¿no? Obviamente eso yo creo que es la primera parte, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hay una intencionalidad política, ¿no? Si la manera en que se está diciendo con el tipo de tensión que sabemos perfectamente se vive en la región, pues obviamente Emiratos Árabes y Arabia Saudita han tenido, bueno, tienen una política hacia Irán que obviamente va muy ligada a lo que quiere Estados Unidos y en ese sentido pues se buscan a veces excusas, ¿no? Entonces este tipo de ataque que ni siquiera se está culpando abiertamente a quién, pero un poco tratando de señalar un supuesto vínculo con Irán, pues obviamente deja lugar a más dudas de lo que en realidad responde sobre lo que pasó en esta zona del mundo, ¿no? Rolando, ¿qué coincidencias hay entre Riyadh y Abu Dhabi y la presencia militar de Estados Unidos en esa región? Pues bueno, en política no hay coincidencias, ¿no? Entonces obviamente es muy, digamos, justamente Estados Unidos ya viene desde que se retiró de hace unos años del tratado nuclear iraní, entonces obviamente ellos están buscando la posibilidad de tener una mayor presencia, de una política mucho más asertiva, mucho más agresiva hacia Irán, entonces ya había un acuerdo nuclear que había estado, digamos, con la presencia de todas las potencias que permitía, digamos, establecer, estabilizar parcialmente la región, pero Estados Unidos parece que quiere seguir, digamos, con la misma política hacia Irán, que obviamente ha generado mucho conflicto en la zona. Entonces ellos para tener una presencia militar mayor y para buscar la excusa de una acción militar, pues tienen que legitimarlo a través de una excusa, ¿no? Entonces esto, el hecho de una supuesta acción militar contra barcos petroleros, pues obviamente pudiera servir justamente como pretexto para decir, bueno, nosotros tenemos que reforzar, tenemos que enviar un portaaviones, tenemos que enviar bombarderos B-52, y eso obviamente para buscar más, cerrar, digamos, el espacio, digamos, acorralar más a Irán, más allá de las sanciones que están aplicando desde hace mucho tiempo. Entonces, es parte, yo creo, orquestada, y bueno, esto seguramente lo veremos a corto y mediano plazo por el tipo de acciones que emprendan tanto Arabia Saudita como Estados Unidos contra Irán, pero bueno, en este sentido, en política no hay coincidencias, ¿no? Pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Rolando. También gracias a ti, Fernando.